Un abogado defensor, un fiscal acusador, testigos, un código procesal penal, libros y un acusado. Corona Estudio presenta El juicio investigador y el santuario Este jueves, 18 de noviembre de 2021 En línea con Oliver Coronado A las 16 horas de Venezuela Un tema muy importante que nadie se puede perder Comparte y estudia con nosotros Un tema muy, muy, muy importante Y nadie debe perderse el tema de hoy porque es un tema que nos va a ayudar muchísimo A entender sobre todo lo que Jesús está haciendo por nosotros en el Santuario Celestial Yo paso de una vez directamente a lo que es la presentación Animo a todos a que puedan entrar a patreon.com slash Corona Estudio Y descargarla Y así estudiar con nosotros y poder crecer espiritualmente El juicio investigador y el santuario Hoy estamos llegando prácticamente al clímax de uno de los temas más interesantes Como lo dije en la parte anterior ya estamos entrados en el lugar santísimo Que es la parte del santuario donde Cristo actualmente está ejerciendo su ministerio en el cielo Ok, donde está el arca del pacto Y por el tema anterior nosotros notamos que no todos entraron al santuario Sobre todo al santísimo y que la mayoría de las denominaciones Quedaron en el lugar santo Los cristianos creyentes Y esto tiene connotaciones espirituales muy serias Porque la verdad presente que se puede definir como El lugar donde Cristo actualmente está ministrando en favor del hombre La verdad presente se mueve Y la iglesia debe moverse con ella Nosotros vimos que cuando Cristo nace La verdad presente se mueve Ok Luego vimos que cuando Cristo entra al atrio Donde está el altar de sacrificio Y va directo a la muerte La verdad presente se mueve ahora a la cruz Por el gran sacrificio que hizo Cristo Él estuvo en la tumba Resucitó al tercer día Y la iglesia tiene que ir avanzando El lavacro representaba ese momento La resurrección Que era uno de los muebles que estaba dentro del atrio Y la iglesia al creer que Cristo resucitó Sigue a Cristo en su camino Por la verdad presente Luego vimos que 50 días después de la resurrección Cristo ascendido al cielo Entró al santuario no hecho de manos Y comenzó a ejercer su ministerio en el santuario Y la iglesia tiene que seguirlo Por eso usted nota que en Hechos capítulo 2 El apóstol Pablo Perdón, el apóstol Pedro presenta un tremendo sermón Ubicando a Cristo en el lugar santo Y por eso usted consigue que en Apocalipsis capítulo 1 Cristo está en el lugar santo rodeado del candelabro de oro Pero la verdad presente se mueve Y nosotros notamos que pasado el tiempo Según se había profetizado en la escritura Cristo entró al lugar santísimo Pero lamentablemente no todos entraron en ese lugar Y por eso cuando usted va a su iglesia Si usted es evangélico Si usted es católico O testigo de Jehová Por eso cuando usted va a su iglesia Hay enseñanzas que no se están dando Porque la iglesia no entró al santísimo Acompañando a Cristo Que continúa su ministerio Y también dijimos que la iglesia adventista Entró a ese lugar siguiendo al cordero de Dios En su paso por la verdad presente E inclusive en el tema del sábado Nosotros vimos que algunos retrocedieron Estando en el santísimo Retrocedieron al santo Bueno, por tantas razones que pueden haber Lamentables, ¿no? Que uno siga a Cristo Y luego tenga que retroceder Porque es como Nosotros perder la mirada de Cristo Y volver a rudimentos o enseñanzas Y apuntar a un lugar donde Cristo ahora mismo No está porque ya pasó por allí Eso le ocurrió a los discípulos En varias oportunidades ellos Apuntaban a las ceremonias que ya habían ocurrido Y de hecho el apóstol Pablo Tuvo que reprender a Pedro por una situación similar El juicio investigador y el santuario Yo les voy a pedir que me acompañen a tener una palabra de oración Para iniciar el tema de hoy Y pidamos a Dios que nos pueda acompañar a través de su santo espíritu Querido Padre que estás en el cielo Queremos darte las gracias por tu palabra Ahora que vamos a abrirla Rogamos la guía de tu santo espíritu Danos tu espíritu Señor Queremos seguir a Cristo al lugar santísimo Queremos escuchar tu voz Queremos escuchar la verdad que es para nuestros tiempos Y no solamente escucharla Queremos predicarla Vivirla y prepararnos para el gran encuentro que tendremos contigo muy pronto Bendice a toda la audiencia A todos los que están interconectados A todas las emisoras En el nombre de Cristo Jesús Amén, amén y amén Muy bien Estamos de vuelta con el tema El juicio investigador y el santuario El primer texto que quiero compartir se halla en Apocalipsis capítulo 14 verso 7 Mire lo que dice este texto Diciendo a gran voz Esto está en el contexto De la entrada de Cristo al lugar santísimo Cuando Cristo entra al lugar santísimo Se activan Una serie de mensajes Que nosotros llamamos el mensaje del tercer ángel Y que se hallan en Apocalipsis 14 7 El primer ángel dijo estas palabras Temed a Dios Y dadle gloria Apocalipsis 14 7 Porque la hora de su juicio ha llegado Y adorad a aquel Que hizo el cielo La tierra El mar Y las fuentes De las aguas Amén Muy bien La hora de su juicio Ha llegado Yo quisiera De antemano Como lo he hecho En todos los temas anteriores Compartir Una cita Escrita por la señora Elena G. de White Que hace mención En cuanto a El paso de Cristo Por el lugar santísimo Miren lo que dice El conflicto de los siglos En la página 479 Dice lo siguiente La intercesión de Cristo Por el hombre En el santuario celestial Es tan esencial Para el plan de salvación Como lo fue su muerte en la cruz Con su muerte Dio principio A aquella obra Para cuya conclusión Ascendió al cielo Después de su resurrección Por la fe Debemos entrar Velo adentro Note esto Donde entró por nosotros Como precursor Jesús Interesante El llamado que ella hace Es seguir A Cristo Que representa La verdad presente Amén Seguirlo Al lugar santísimo Donde entró Por nosotros Es un llamado Es un llamado Que todos necesitamos Recibir Y que todos Necesitamos realizar Ahora bien Yo quisiera Comenzar Haciendo la introducción Del tema Hablándole un poco A mis hermanos De todas las denominaciones Porque este programa En línea No es un programa Exclusivo Para la gente De la iglesia Adventista No se confunda No, no, no No solo los adventistas Tienen derecho A escuchar la palabra Escuchar las verdades Del lugar santísimo Y sobre todo De la salvación No todos Todos Tenemos el derecho De escuchar Y prepararnos Y yo le hablo A mis hermanos De otras denominaciones Tú que eres Evangélico Y católico A ti que te enseñan En la iglesia Tú puedes notar Que cuando Cristo Vuelve por segunda vez En ningún lugar De la Biblia En ningún lugar De la Biblia Tú consigues Que justo cuando Cristo está en las nubes Viniendo a buscar A su pueblo Cristo hace un juicio No lo vas a encontrar No, 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 no La Biblia no dice Que cuando Cristo Vuelve por segunda vez Justo en el momento En que Cristo Aparece en las nubes Entonces se hace un juicio De hecho Mucha gente me ha dicho No hermano Oliver Cuando yo vea Venir a Cristo En las nubes Yo le voy a pedir perdón Para que me salve Déjeme decirle Que será un momento Muy tarde De hecho En esta serie Lo vamos a mostrar Y lo vamos a demostrar Entonces Mucha gente me dice Y mucha gente Que cree Que cuando Cristo Vuelva Es en ese justo momento Es que va a haber Un juicio Déjeme decirle Que no Allá hay un gran Error El juicio Va a ser Antes De su venida Oído al tambor Oído al tambor ¿Cuándo? Antes De su venida No Cuando Él venga El juicio Va a ser Antes De su venida Lógico El juicio Tiene varias Etapas La etapa Principal Que es la que Prepara Al mundo Para encontrarse Con Cristo Y luego Una etapa Más adelante Donde Cristo Juzga A todo aquel Que no le aceptó Y voy a colocar Una prueba Entre muchas Mateo capítulo 24 Verso número 30 Entonces Note Esto está en el contexto De la segunda venida De Cristo Entonces Aparecerá la señal Del hijo del hombre En el cielo Y entonces Lamentarán Todas las tribus De la tierra Este es en el contexto De la venida De Cristo Su segunda venida Y verán al hijo Del hombre Viniendo sobre Las nubes del cielo Con poder Y gran gloria Verso 31 Y colocará Tronos Para hacer un juicio No No dice eso Lea conmigo Mateo 24 31 Y enviará Sus ángeles Con gran voz De trompeta Y juntará Sus escogidos Note Cuando Cristo aparece Cristo le dice Sus ángeles Búsquenme Mis escogidos Y yo hago La pregunta Y es una pregunta Lógica ¿Y cuándo Los escogió? Porque dice Y juntará Sus escogidos ¿Y cuándo Los escogió? Porque aquí no hay Ningún proceso De escoger a nadie Aquí simplemente Los manda a buscar De los cuatro vientos Desde un extremo Del cielo Hasta el otro En Mateo 25 Nosotros tenemos Otro texto Interesante Donde nuevamente La escritura Señala Que cuando Cristo vuelva No va a hacer Ningún juicio El juicio tuvo que haber sido Antes de su venida Mateo 25 31 Cuando el hijo Del hombre Venga En su gloria Y todos los santos Ángeles con él Entonces se sentará En su trono De gloria Y serán reunidas Delante de él Todas las naciones Y apartará Los unos de los otros Como aparta El pastor A las ovejas De los cabritos Ok Ya están Ya cada quien Ya uno es oveja Ya otro es cabrito Eso se hizo antes Y entonces El rey Dirá a los de su derecha Venid benditos De mi padre Heredad el reino Preparado para vosotros Desde la fundación Del mundo Si usted nota En ninguna parte De Mateo 24 Mateo 25 Se señala Que Cristo hace un juicio Para definir Quién es quién En ningún momento Mis hermanos O sea Por lógica Por lógica Si Cristo viene Y envía a sus ángeles A buscar a sus escogidos Es porque ya los escogió Por lógica Cuando le aparece Si coloca de un lado Las ovejas Y del otro Los cabritos Es porque él ya sabe Quién es quién Entonces La lógica nos dice Que sin duda Tiene que haber Un juicio Pre-advenimiento Un juicio Antes De su segunda Venida Y hago la pregunta De todas las tardes ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Estamos claros Que estamos presentando Y escuchen Lo que le voy a decir El tema de hoy Es 100% Bíblico 100% Bíblico Yo pudiese Utilizar alguna cita De la señora Elenaje de White Pero eso no quiere decir Que yo me estoy Amparando En lo que ella dice No, 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 no Yo simplemente puedo Argumentar algo más Añadir algo más Porque yo estoy Haciendo una base Teológica Bíblica Y cuando yo hago Una buena base Bíblica Teológica Cuando yo hago Una buena base Bíblica Teológica Que no depende De otros escritores Yo puedo citar A otros escritores Para confirmar Lo que estoy enseñando Entonces No creo que haya Ningún problema Con nuestra audiencia Si usted es evangélico Y usted es católico Usted es testigo de Jehová Y ve que yo cito En algún momento Algún Algún escritor No bíblico O a la señora Elenaje de White No crea Que yo estoy Utilizando eso Como base Para mi tema No Yo estoy Añadiendo información Añadiendo información Pero mi tema Es totalmente Bíblico Y yo quito Esa cita Y no cambia En absoluto Nada En absoluto En absoluto Ok Como estamos clarísimos Y agradezco a todos Por Cada vez que yo hago Esta pregunta Como vamos hasta aquí Contarme Como vamos Porque Yo uso Aunque no les veo Yo sé que están allí Por la fe Y me gusta saber Como ustedes están Captando el mensaje Gracias de antemano Entonces Yo voy a continuar Gracias por estar en sintonía Y voy a pasar Entonces Ahora sí A estudiar el tema De hoy De frente Habiendo hecho Esta introducción Ojo Ojo Lo primero que Yo quiero que ustedes Entiendan Es que no hay Ninguna evidencia Bíblica De que en la segunda Venida de Cristo Justo en ese momento Cristo haga un juicio Para escoger a nadie No Cristo simplemente Viene a buscar a su pueblo Y el que no es su pueblo Se queda Ahora bien El juicio Investigador Y el santuario Yo voy a tocar Dos puntos Que son claves En este tema Como lo he hecho En los temas anteriores El primer punto Es entender Teológicamente Bíblicamente Que es el juicio Eso es un punto Muy importante Que nosotros Entendamos Bíblicamente Que es el juicio Ojo que dije Bíblicamente Y la segunda Cosa que me parece Muy importante Es que nosotros Ubiquemos El inicio Del juicio Dentro de la historia Porque si yo les estoy Diciendo Que el juicio Tiene que ser Previo a la venida De Cristo Antes de que Cristo venga Ok Porque Cristo Necesita saber Quien se va Y quien se queda Yo tengo que entonces Mostrarles Cuando inició Ese juicio Utilizando todos Los rudimentos Yo lo he venido Haciendo en temas Anteriores Pero cada vez Les doy más Evidencias Utilizando diferentes Textos de la Biblia Entonces yo voy a iniciar Entendiendo Que es el juicio Una pregunta Clave Una vez yo estaba Reunido Con Un grupo De hermanos Bautistas Y ellos me decían Me dijeron Estaba haciendo Un estudio bíblico Con ellos Y me dijeron Hermano Oliver Yo no sé por qué usted existe Tanto en el tema Del juicio Es que la iglesia La odisea Que es la séptima iglesia Que se halla En Apocalipsis Capítulo 3 De antemano Nos representa Y su significado La odisea Se puede definir Como Iglesia En tiempo De juicio Imagínese usted Nosotros tenemos Tenemos que estar al día Con la verdad presente Ok Eso es un tema Importante Ahora bien ¿Qué es el juicio? El rey Salomón En Eclesiastes Capítulo 12 ¿Saben que Eclesiastes Este es un libro Que fue cuestionado Por los eruditos bíblicos? ¿Por qué razón fue cuestionado? Porque Salomón lo escribió En un estado depresivo Resultado De que en sus primeros años Él siguió a Dios Pero posteriormente Fue abandonando a Dios Casándose con muchas mujeres Haciendo lazos Con pueblos paganos Algo que Dios no quería Disfrutando de la riqueza Disfrutando de la fiesta Disfrutando de todas Tantas cosas Que pudo disfrutar En su vida Y el resultado Es que fue Fue Poco a poco Apartándose del camino Y entonces Para él Todo era vanidad De hecho Esa palabra Jebel En hebreo Se escribe Más de 27 veces En el libro de Eclesiastes Nada más Y él termina Yo digo que El libro de Eclesiastes Es un libro especial Para los jóvenes Porque es una persona Ya mayor Que se ha dado cuenta Que en la vida El comer El beber El disfrutar No es el todo Y entonces Él termina su discurso Dándonos un mensaje A nosotros Y dice Eclesiastes 12 El fin de todo El discurso Oído es este Eclesiastes 12-13 Teme a Dios Y guarda sus mandamientos Porque eso es el todo Del hombre Amén Amén Porque Dios Traerá Toda obra a juicio Eclesiastes 12-14 Juntamente Con toda cosa Encubierta Sea buena O sea mala Entonces ¿Qué es el juicio? Sin duda Es el hecho De que Dios En algún momento Así como nos ha dado Libre albedrío Él va a solicitar Que todas nuestras obras Encubiertas O no encubiertas Sean presentadas En un juicio Buenas o malas Y que nosotros Demos cuenta Por eso O sea que Sin duda La Biblia apunta A un juicio No cabe la menor duda El santuario Apunta a un juicio Siete fiestas Y la sexta fiesta Era la fiesta Del Yom Kippur O la fiesta Del juicio Y por eso Estamos estudiando Este tema Estudiando con mis amigos Bautistas Uno de ellos Me dijo Es que la iglesia No va a pasar Por juicio Hermano Oliver No olvide No olvide Me dijo Hermano Oliver Que Cristo Ya pagó Ya estamos salvos Ya Dios no necesita Más nada Déjeme decirle Que Dios No necesita Más nada Pero el universo Si Todos los seres Creados Si necesitan Explicaciones Y por esa razón La iglesia Si pasa por un juicio Y estando yo con él Le dije Como tú vas a decirme Que la iglesia No va a pasar Por ningún juicio No has leído La escritura Le dije Porque la iglesia Si dice Que la iglesia Va a pasar Por un juicio Es más Vayan conmigo A primer Primera carta de Pedro Capítulo 4 Verso 17 Porque es tiempo De que el juicio Comience Por la casa De Dios Alabado sea El nombre de Dios Usted dirá Hermano Oliver Si Note que el juicio No comienza Por los impíos Y eso tiene un sentido Eso tiene un sentido Ya yo le voy a decir Cuál es El juicio No solamente La iglesia Va a pasar Por juicio Sino que el juicio Comienza por la casa De Dios Y no crea Que Dios Va a juzgar Los templos No Dios va a juzgar Los que Somos miembros De su iglesia A los que somos Miembros de su iglesia Y luego Pedro Dice Y si primero Comienza por nosotros Imagínense Lo serio Del asunto ¿Cuál será El fin De aquellos Que no obedecen El evangelio De Dios Tremendo ¿Sabe por qué? El juicio Comienza por la casa De Dios Por un hecho Muy sencillo Los primeros En recibir El galardón El regalo Cuando Cristo Venga Serán los justos Y entonces Por lógica Como los justos Son los primeros En recibir El regalo De Dios Entonces el juicio Debe comenzar Por la casa De Dios Así que si Definitivamente Respondemos ¿Por quién Comienza el juicio? Tú eres cristiano Eres creyente Te has bautizado El juicio Va a comenzar Por ti Y por mí ¿Ok? Por ti Y por mí No lo olvides Eso es importante Ahora Hay un detalle Que yo quiero Dejar claro La iglesia Está formada Por dos grupos Hay un grupo Que está hoy día vivo Yo pregunto ¿Cuántos de los presentes Estamos vivos? Yo cambio aquí al chat ¿Cuántos de los presentes Estamos vivos? Yo estoy vivo Gloria a Dios Por eso estoy hablando Con ustedes Yo estoy vivo Esto es un componente De la iglesia Los que estamos vivos Como dice Pablo Nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Primera de Tessalonicenses Capítulo 5 Capítulo 4 también Ahora bien Pero hay personas Que han fallecido En la fe Y ellos componen También la iglesia ¿Ok? Gracias a todos Los que están vivos Dios me los bendiga Un abrazo grande Que están en sintonía Con nosotros Por eso estamos vivos Volviendo al punto En la iglesia Hay vivos Y hay muertos Hay gente Que ha creído Y hoy día Descansan Esperando en Cristo La segunda venida La resurrección Y estamos nosotros Que esperamos Que en vida Podamos ver A nuestro Salvador ¿Por dónde Comienza el juicio? Entendimos Que es por la casa De Dios Pero ¿Cuál De estos dos grupos Son los primeros En pasar por el juicio? Atención Hebreos 9 27 dice Y de la manera Que está establecido Por los hombres Que mueran Una sola vez Y después de esto ¿Qué dice? El juicio Los primeros En pasar por el juicio Son los que Han muerto O van muriendo Y usted dirá ¿Por qué hermano Oliver? Si usted lee Eclesiastes Yo no tengo Todo el tiempo Pero de antemano Cuando usted Entra al santuario En el lugar santísimo Está el arca del pacto Dentro del arca Está La ley de Dios La vara de Arón Que entró seca Reverdeció Dios flores Y almendros Y está Un platillo Con El maná La vara de Arón Que entró muerta Y al estar en contacto Con el arca La presencia de Dios Reverdeció Dios flores Y luego almendros Representa el hecho De que en Dios Hay resurrección ¿Qué quiere decir esto? Que nadie está en el cielo Ahora Que nadie está en el infierno Olvídese de eso Ni purgatorio Ni limbo No Al contrario Cuando la persona Deja de ser Inmediatamente La persona Es opcionable Para el juicio ¿Por qué razón? Porque Eclesiastes 9 5 al 6 Dice que los muertos Nada saben Que no tienen más paga De hecho El verso 4 Dice Hay esperanza Para los vivos Pero Definitivamente Vale más Un perro vivo Que un león muerto Dice ahí Eclesiastes ¿No? Y es lógico Cuando la persona fallece No puede ya cambiar De decisión Usted Hoy Puede decidir Aceptar a Jesucristo Amén O puede decidir No aceptarlo Por eso El juicio Comienza Por los muertos Porque ya ellos No pueden decidir Miren esta cita Mire como Ahora la Biblia Nos va a ubicar En el contexto De Cuando inicia El juicio Usted recordará Que la primera fiesta Era la Pascua El 14 de Nisan La segunda fiesta Los pared sin levadura La tercera fiesta El pentec Perdón Las primicias 50 días después Se celebraba El pentecostés Ok El primer día Del séptimo mes Se celebraba La quinta fiesta Que es la fiesta De las trompetas Que anunciaban Que nueve días después El décimo día Del séptimo mes Del año litúrgico judío Se celebraba La fiesta del juicio Y noten Como el contexto Apocalipsis es perfecto El ángel El séptimo ángel Tocó la trompeta Y hubo grandes voces En el cielo Que decían Los reinos del mundo Han venido a ser De nuestro Señor Y de su Cristo Y reinará Por los siglos De los siglos Y ahora dice El verso 18 Apocalipsis 11 Y se airaron Las naciones Y tu ira Ha venido Y el tiempo De juzgar a los muertos Y de dar el galardón A tus siervos Los profetas A los santos A los que temen tu nombre A los pequeños A los grandes Y destruir a los que destruyen La tierra No te sonó la trompeta Apocalipsis 11 Y el verso Es el verso 15 E inmediatamente El verso 18 Anuncia Que es tiempo De juzgar a los muertos ¿Por qué? Porque tú y yo Estamos vivos Y podemos cambiar De decisión Los muertos Ya pueden pasar Por el juicio Porque su estado Delante de Dios Ha sido cerrado Ok Ya no pueden cambiar De decisión Inmediatamente Suena la trompeta Comienza el juicio De los muertos Y miren lo que ocurre En el verso 19 Miren el orden perfecto Y el templo de Dios Fue abierto en el cielo Y el arca de su pacto Se veía en el templo Y pregunto ¿Qué lugar es ese? El Santísimo Donde tú y yo Somos invitados a entrar Por eso nosotros Hablamos de todas Estas cosas Porque creemos Que la ley de Dios Está en el arca Nosotros creemos Que Cristo intercede Y que está haciendo Un juicio Nosotros creemos Que el juicio Apunta a que nadie Está en el cielo Sino que Los muertos Nada saben También El lugar Santísimo Apunta a que Dios Quiere de nosotros Un cambio En nuestro estilo de vida Amén Entonces Aquí claramente Tú ves el orden Perfecto De lo que hemos estudiado Tanto En los días Del Santuario Terrenal Como Ahora en los días De su cumplimiento Excelente Maravilloso Yo digo un gran amén Porque la Biblia Es maravillosa Y es poderosa Ahora bien Yo pregunto a mi gente Hasta aquí ¿Cómo vamos? Estamos claros Y lo voy a repetir El juicio comienza ¿Por dónde? Por la casa de Dios La iglesia En segundo lugar ¿Por los vivos O por los muertos? Por los muertos Porque ya no pueden Hacer un cambio De decisión Y entonces Dios Puede llevarlos A juicio Nosotros los vivos Podemos decidir hoy Yo te animo A decidir hoy Por Cristo Amén Ahora bien Entendiendo todo esto Hemos visto Que inclusive En el Apocalipsis Hay un orden El libro de Apocalipsis Está escrito Según el orden De las fiestas No debe sorprendernos Yo se los he dicho En muchas oportunidades Voy a continuar Voy a continuar Luis Vamos a ver Si podemos obsequiar Este tema Estos son temas claves El motivo por el cual Nosotros queremos Obsequiar estos temas Es para que ustedes Lo prediquen O sea Es necesario Tanto en la iglesia Como fuera de la iglesia Que nosotros Entremos al Santísimo Amén Que dejemos de andar Paseándonos Por los otros lugares Del santuario Es importante Predicar la venida El nacimiento de Cristo Su muerte en la cruz Su resurrección Su intercesión Por el hombre Pero es de gran importancia Que nosotros Hablemos de lo que Está haciendo ahora Que es el gran problema Que muchos predicadores Están teniendo Que no se recuerdan De lo que está pasando Hoy día Así que yo voy a continuar En todo juicio Tiene que haber Un código procesal penal Por el cual La persona es juzgada Por ejemplo Si alguien robó Saca al juez El código procesal penal Y le lee la cartilla Y dice Mira aquí el artículo tal Dice que el robo Paga Debe ser pagado Con cárcel Y ahí están Todos los puntos Que claramente Apuntan al hecho De que si Si tú has Quebrantado la ley Tú tienes que ser juzgado Y entonces yo pregunto ¿Cuál será el código Procesal penal A través del cual Dios hará juicio? ¿Será el catecismo Católico? ¿Será el catecismo Católico? Pregunta la audiencia Donde hay Entre comillas Diez mandamientos Y una serie Y una serie de normas Escritas Por hombres Donde el Segundo mandamiento No está Que tiene que ver Con la idolatría Y no es de sorprendernos Donde el cuarto Mandamiento Fue sustituido Por santificar La fiesta ¿Será ese el código Procesal penal Con el cual Dios no va a juzgar? ¿O será que Dios Va a utilizar El Corán O algún libro X Que aparezca por allí? No mis hermanos No Fíjese una cosa El código Procesal penal Lo presenta La Biblia Mire como dice La escritura En Santiago Capítulo 2 Porque el que dijo No cometerás adulterio Pregunto Eso es que La ley de Dios Si También ha dicho No matarás Esa es la ley De Dios Si Ahora bien Si no cometes Adulterio Pero matas Ya te has hecho Transgredor de la ley Y yo te digo Transgresor Perdón de la ley Y yo te pregunto ¿Qué ley es esa? Éxodo capítulo 20 Los 10 mandamientos Escritos con el dedo De Dios En tablas de piedra Por cierto Colocados dentro Del arca Ahora usted entiende Porque hemos entrado Al Santísimo Ahora usted entiende Porque hay un juicio Ahora usted entiende Porque la ley Está en el Santísimo Entonces esa es la ley Con la cual Dios Va a hacer su juicio Y luego dice el verso Número 12 de Santiago 2 Así hablad Y así haced Como los que habéis De ser juzgados Por la ley Y mire como la llama Hermosamente La ley de la libertad ¿Por qué es la ley La ley de la libertad? Porque si nosotros Vivimos en armonía Con esa ley No hay motivo Para ir detenidos O presos No lo hay Somos libres En Cristo Jesús Y escúcheme Y escúcheme No hay manera Humanamente De guardar esta ley Solamente a través De la gracia Santificadora De Cristo Alabado sea su nombre Pero esta es La ley Con la cual Dios va a juzgar O sea que cuando Tú llegas Al juicio Dios va a presentar Va a agarrar Su santa ley Y va a decir Bueno vamos a revisar A Oliver Chequenme allí Que día guardaba Oliver A la semana Porque mis 10 mandamientos Dicen que el día Del señor es el Sábado Y entonces va a parecer No bueno Oliver se congregaba En sábado ¿Y por qué? Bueno porque Él dice Que según la escritura En Lucas 4 16 Cristo acostumbraba A ir el sábado A la iglesia Y además está escrito En éxodo 28 Como uno de los 10 mandamientos Amén Pero usted se imagina Que hay una persona allí Y diga No no mira Yo no Yo no conocí ese libro La Biblia que usted usa Yo no la conozco Yo uso Yo no conozco ese libro Que usted usa Donde aparece éxodo 20 Puede usar el Usted puede ayudarme Y usar el El catecismo No Dios le va a decir ¿Y quién escribió el catecismo? Así es fácil Pero yo hago otra pregunta Ya hemos visto El juicio comienza Por la casa de Dios Por los muertos Ya hemos visto Que hay un orden cronológico Hemos visto Que hay un código procesal penal La ley de Dios Pero en todo juicio Hay registros Se tienen que tener pruebas ¿Ok? Usted cuando se presenta Tiene que haber pruebas En su contra Y seguramente Su abogado defensor Va a utilizar pruebas En su favor Y en el libro O en la Biblia Hay claridad En cuanto a los registros celestiales O sea Dios lleva registros Y usted dirá Pero hermano Oliver ¿Por qué? Dios no necesita registros Pero usted y yo sí Usted y yo sí El universo sí los necesita Se necesitan pruebas Dios es transparente Dios no es un juez Que se pueda comprar O vender Alabado sea su nombre Ahora bien En el cielo hay registros El primero que quiero citar O Los primeros que quiero citar Están en Daniel 7 días Mire como dice la escritura Un río de fuego Procedía y salía De delante de él Millares de millares Le servían Millones de millones Asistían delante del juez El juez se sentó Y los libros Fueron abiertos ¿Y qué libros Eran estos? Los registros celestiales Pero ¿Qué libros Hay en esos registros? El primer libro Es el libro de la vida ¿Ok? El libro de la vida Voy a citar puro Biblia Usted Está en el programa Correcto Porque aquí estudiamos Con la Biblia Alabado sea el nombre de Dios ¿Puedo citar otros escritores? Claro que sí Pero aquí Presentamos Lo que la Biblia Dice ¿Ok? Lo que la Biblia dice Así que pendientes Porque no vamos a A ir A dar ningún tipo de vuelta Y note lo que dice La escritura en Lucas 10 He aquí Os doy potestad De hollar serpientes Y escorpiones Y sobre toda fuerza Del enemigo Y nada Os dañará Pero no os regocijéis De que los espíritus Se sujetan Sino regocijaos De que vuestros nombres Están escritos ¿A dónde? En los cielos Amén En el nombre de Jesús Bendito sea su nombre Hermano Cuando una persona Yo voy a explicar El método Porque esto es importante Voy a explicar el método Porque esto es importante Cuando una persona Cuando una persona Acepta Jesús ¿Ok? Esto es clave Cuando una persona Acepta Jesús Y la persona Es bautizada Su nombre es anotado En el libro de la vida Por eso en Marcos 16 16 Cristo dijo El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Esa es la forma Usted cree en el Señor Usted se bautiza Y su nombre es anotado En el libro de la vida El libro de la vida Tiene nombres Y solamente tiene nombres De aquellos Que han aceptado a Cristo Siguiendo Los requerimientos bíblicos Otra texto Apocalipsis 21 27 No entrará en ella Ninguna cosa inmunda O que hace abominación ¿Está viendo? No, 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 no Ni mentiras Sino solamente Los que están inscritos En el libro De la vida del Cordero O sea que Lo que trata Lo que está tratando De decir la escritura Atención oído al tambor Porque esto es clave Lo que está tratando De decir la escritura Es que el juicio Comienza por la casa de Dios Por los que han muerto Tiene un orden De tiempos Después que están Ligados al santuario Tiene un código Procesal penal Que es la Biblia Y cuando Llega el momento Si usted tomó La decisión De entregarse a Cristo De bautizarse Y por alguna razón La persona fallece Su nombre Quedó escrito En el libro de la vida Inmediatamente El caso es revisado O En el momento Que le toque El caso es revisado Dios toma su libro Por la O Por la O Por la O Oliver Por la C Coronado Aquí está Oliver Coronado Se bautizó El 4 de diciembre De 1999 Ok Vamos a revisar Su caso ¿Por qué? Porque el juicio No comienza Por la casa De Dios Amén Así funciona El evangelio Usted me dirá Hermano Oliver Y si una persona Luego de bautizada Se va de la iglesia Y no vuelve más Igualito Va a pasar por el juicio De primerito Porque es el juicio El que va a determinar Lo que va a ocurrir Con esa persona ¿Estamos claros? Voy a citar esta Cita de la señora Renaje de White Como lo digo Hasta aquí Todo es bíblico Yo solamente voy a Añadir información A medida que los libros De memoria Se van abriendo En el juicio Las vidas De todos Los que hayan creído En Jesús Pasan ante Dios Para ser examinadas Por él Noten como ella Enfatiza Las vidas De todos Los que hayan Creído en Jesús Porque el juicio Comienza Por la casa de Dios Empezando Con los que vivieron Los primeros Los primeros En la tierra Nuestro abogado Presenta Los casos De cada generación Sucesiva Y termina Con los vivos Noten los vivos Son los últimos Cada nombre Es mencionado Cada caso Cuidadosamente Investigado Habrá nombres Que serán aceptados Amén Y otros Rechazados Y usted dirá Pero hermano Si están ahí Vuelvo y repito Cuando usted toma La decisión De bautizarse Su nombre Es anotado En el libro De la vida Pero Dios Sigue llevando Registros Y tiene que haber Una transformación En su vida Una persona Que dice Haber creído En Cristo Haberse bautizado Haber nacido En él No puede andar Con dos mujeres No puede andar Robando No puede andar Mintiendo A 10 estrellas Siniestras Todo se sigue anotando Y entonces En el día Que toque el juicio Todo eso Va a salir a la luz Y se determinará Si la persona Se salvó O no En caso De que alguien Tenga en los libros De memoria Pecados De los cuales No se haya arrepentido Y que no hayan sido Perdonados Su nombre Será borrado Del libro de la vida ¿Cuándo? En el juicio Interesante esto Interesante esto Y la mención De sus buenas obras Será borrada De los registros De Dios Oígame Terrible Terrible esto ¿No? Terrible Ahora Es interesante Que aparte Del libro De la vida Es interesante Que hay más libros Hay un libro De memoria Que también Yo voy a llamar Libro de buenas obras Para que sea más fácil De identificar Ok Aquí vemos a una persona Ayudando a un afligido Todo eso Se está notando En el cielo Mire lo que dice Malaquías 3.16 Entonces Los que temían a Jehová Hablaron cada uno A su compañero Y Jehová Escuchó Y oyó ¿Quiénes? Los que temían A Jehová Atención Los que temen a Jehová Son los que le sirven Y fue escrito Libro de memoria Delante de él Para los que Los que temen a Jehová Y para los que Piensan En su nombre Alabado sea El nombre de Dios O sea Que cada vez que nosotros Hacemos una obra Lo hable Dios Toma nota De esa obra Y usted dirá Hermano Oliver Pero si la salvación No es por obras Dirá un hermano evangélico Ok Pentecostal Si tienes razón La salvación No es por obras Nosotros creemos lo mismo Pero las obras Que tú haces Indican Si tú eres salvo O no eres salvo Porque una persona Que ha aceptado a Cristo No va a andar No va a andar Haciendo cosas malas Al contrario Dios ha reservado Buenas obras Para que las hagan Dice la escritura Entonces Las buenas obras Indican Que realmente Estás caminando En los caminos correctos Amén En el camino correcto Ahora bien Otra cita Neemías 13 14 Acuérdate de mí Oh Dios En orden a esto Y no borres Mis misericordias Noten como se lo dice Clarito Neemías No quites No borres Mis buenas obras Como dice Acá Este pensamiento En la nave de White Donde dice Que cuando la persona No pasa la prueba Dice Sus buenas obras Son borradas Por eso Neemías Dice No borres Mis misericordias Que hice En la casa de mi Dios Y en su servicio Entonces Aparte del libro De la vida Tenemos un libro De memoria O un libro De buenas obras Donde Dios va anotando Todas las buenas obras Que nosotros vamos realizando Porque ellas hablan En nuestro favor Ellas indican Que Jesús está obrando En nosotros Para vida eterna No son obras nuestras Sino son obras De Cristo En nuestra vida Alabado sea El nombre de Dios Por último En esta etapa Del estudio Voy a mencionar El último libro Son tres El libro de la vida El libro de memoria Buenas obras Y el libro De los pecados Cualquiera diría Oye mi hermano Oliver Íbamos bien Dios es justo Dios es justo Y el lleva Todo anotado Todo anotado Y noten lo que dice acá Isaías 65 6 y 7 He aquí Que escrito está Delante de mi No callaré Sino que recompensaré Y daré el pago En su seno O sea Dios dice Yo lo tengo escrito Delante de mi Que cosa Vuestras iniquidades Dice Jehová Y por las iniquidades De nuestros padres Juntamente Vuestros pecados Eso también Está siendo anotado En los registros Celestiales Voy a citar Y me llamó la atención Siempre que yo leo Esta cita Me hace reflexionar Mucho Es una cita Contundente Que confirma Lo que hemos leído Hasta ahora Como le he dicho Yo no Yo quito esta cita Y para nada Echa por tierra El mensaje Que estamos dando Que es un mensaje Presente Que es un mensaje Que está ubicado En el lugar santísimo Que es el lugar Donde Cristo Está ministrando Por nosotros Esta es una cita Tremenda Conflicto de los siglos Página 477 Escrita por el Enaje de White Así como los rasgos De la fisionomía O fisonomía Son reproducidos Con minuciosa exactitud Sobre la purida Placa del artista Así también Está el carácter Fielmente delineado En los libros Del cielo No obstante Cuán poca preocupación Se siente Respecto a este registro Que debe ser examinado Por los seres celestiales Tremendo Así como una artista Hace una imagen De un retrato Con todos los detalles Así Todo se está guardando En el cielo Luego dice ella Si se pudiese Descorrer el velo Que separa el mundo Visible del invisible Y los hijos de los hombres Pudieran ver A un ángel Apuntar cada palabra Y cada acto Que volverían a encontrar En el día del juicio Cuántas palabras De las que se pronuncian Cada día No se dejarían De pronunciar Cuántos actos No se dejarían Sin realizar Y yo pregunto Si o no Si o no Dejaríamos de hacer Muchas cosas ¿Verdad? Dejaríamos de decir Muchas cosas ¿Verdad? Dejaríamos inclusive Hasta de pensar Muchas barbaridades ¿Verdad? Si nosotros Entendiéramos Lo serio De este asunto Bien mis hermanos Yo creo que vamos bien Pregunto a nuestra audiencia Hasta acá Como ven el estudio Ya vamos a avanzar Ya vamos a avanzar Toca la última parte Pero yo como soy Un caballero Y me gusta Que nuestra gente Haga un refresh De su mente Ok Y tome una agüita Comparta todavía El mensaje Faltan cosas interesantes Yo voy a irme A un tema musical Para hacerle meditar También En el santuario Donde Cristo Nuestro Señor Está ahora mismo Yo voy a estar Entonces Compartiendo este tema De tres minutos Y voy a rogarles Que se queden Porque ahora Vamos a hacer una pregunta ¿Y quién es el juez? ¿Quién es el abogado? Porque en todo juicio Aparte De que tenemos Un código procesal penal Un acusado Tenemos de antemano Claro que el juicio Comenzó por la casa de Dios Por los muertos Aparte De que Tenemos registros También hay un juez Hay un abogado Hay un fiscal Acusador Hay testigos Y todo eso Lo vamos a estar tocando Así que Dice por acá Judeikis Carmen Judeikis Carmen Hermano Oliver Los vivos serán juzgados Antes de la venida de Cristo Eso es correcto Y escúchame bien Judeikis Gracias por tu pregunta El sábado Este sábado Este sábado Sí, sí Este que tenemos encima Que es 20 de noviembre El juicio de los vivos Y el Santuario No se lo vaya a perder Porque ese tema Es una bomba Todo lo relacionado A los juicios De los vivos Y el santuario Vamos con un tema musical Y ya regresamos En tu santuario Te veo por fe En tu santuario La puerta está Su gloria Para transformar A los hijos de Dios Por su amor Tu muerte yo veo en el altar del sacrificio En el apacro tu resurrección En los panes de la mesa Ya puedo ver tu palabra En el candelabro eres tú Mi gran luz En el altar del incienso En el altar del incienso Eres mi mediador En el arca del pacto Vio tu trono Señor Dentro la vara La ley Y el maná Escondido Limpia mi vida En tu lugar Santísimo En tu santuario El evangelio Es respuesta A los problemas De la humanidad Quiero ser Para ti Un santuario Viviente Reflejar Tu ley Tu imagen Y amor Este es un hermoso tema musical Que es nuestro himno tema Durante Toda la temporada Del santuario Hermosísimo himno En tu santuario Canta Eliezer Abreu Desde República Dominicana Para el mundo Un abrazo grande Para Eliezer y su familia Dios le bendiga En gran manera Y para todos nuestros hermanos En sus diferentes lugares Ubicaciones Gracias por estar en sintonía Que el Señor les bendiga En gran manera Que la paz de nuestro Dios Este con cada uno de ustedes Estamos tratando de Siempre apuntar al lugar correcto Tanto en el tema Teológico Que estamos compartiendo Todas las tardes Como también Inclusive En la música Algo muy importante Mis hermanos Que nosotros tengamos Un equilibrio En todo lo que hagamos Y que podamos mantener Esa conexión ¿No? Como yo le digo a la gente Cristo entró al Santísimo A realizar un juicio Inclusive nuestras alabanzas Deberían acompañar Al mensaje Presente Así como en los días Así como en los días De los pastorcillos Los ángeles cantaban En relación al nacimiento Del Mesías Así como Cristo Cuando salió Del aposento alto Cantó un Un himno relacionado Con su sacrificio Así nosotros también Tenemos que apuntar Al lugar Santísimo Bien Bien Y creo que vamos bien Creo que vamos bien Saludos a todos Con cariño Y ya es hora Entonces De que podamos avanzar Y entrar a la última parte De el tema de hoy El juicio investigador Y el santuario ¿Ok? Yo creo que vamos Súper bien Hemos estudiado Hasta acá Hemos estudiado Hasta acá Con claridad Que el juicio Comienza Por la casa de Dios Con claridad La casa de Dios Que es la iglesia Está conformada Por Vivos y muertos Y el juicio El juicio comienza Por los muertos Porque ya en su caso Ellos pueden ser juzgados Porque no pueden Cambiar de decisión Hemos también considerado Que el código Procesal penal A través del cual Dios va a juzgar Es su santa ley Los diez mandamientos Escritos en tablas de piedra Por el dedo de Dios Y colocados dentro del arca Por eso el lugar santísimo Hemos estudiado también Que En todo juicio Hay registros Y los registros Van a ser abiertos Y ya fueron abiertos Está el libro de la vida Que contiene los nombres De aquellos que En algún momento Aceptaron a Cristo Creyeron y se bautizaron Está el libro De las obras buenas O de memoria Que contiene las obras Que nosotros hemos hecho Dirigidos Sobre todo por Cristo Este libro De los pecados Que contienen Los errores Que hemos cometido Y que todo eso Se tiene que abrir En el día del juicio ¿Ok? Ahora bien En todo juicio Hay un juez En todo juicio Hay un juez A mí me gustaría Preguntarle A la gente ¿Quién será el juez En este caso? ¿Quién será el juez En este caso? Saludo a Hernaldo R. Mercado Desde Nicaragua Un abrazo grande Igual Para todos los que Están en sintonía ¿Quién Será en este caso El juez Que va a encargarse De realizar El juicio? Pregunto Dice por acá Franklin Dios César Dice El hijo Rosa Perla Dice Jesús Roberto Sánchez Dice Jesús Así es Yo voy a pasar Entonces Siendo que Ustedes ya Tienen una idea Clara Yo voy a pasar Y vamos a mirarlo Miren como dice La escritura Porque aquí Todo es bíblico Aquí todo es bíblico Hechos capítulo 10 Versos 39 En adelante Este es un Poderoso sermón Que da el apóstol Pedro A los que Se congregaron Allí en la casa De Cornelio Y nosotros Somos testigos De todas las cosas Que Jesús hizo En la tierra De Judea Y en Jerusalén A quien mataron Colgándole en un madero A este Levantó Dios Al tercer día E hizo que se manifestase No a todo el pueblo Sino a los testigos Que Dios había ordenado De antemano A nosotros Como comimos Y bebimos con él Después que resucitó De los muertos Y ahora noten Y nos mandó Que predicásemos Al pueblo Y testificásemos Que él Es el que Dios Ha puesto Por juez De vivos Y muertos Alabado sea El nombre de Dios Jesús Es el juez De vivos Y muertos Si usted dirá Y por qué Jesús Hermano Oliver Le voy a decir Un secreto Le voy a decir Un secreto Dios Es tan Transparente Tan completo Tan especial Tan único Alabado sea Su nombre Que Dios Que Dios Quiere que el juicio Sea realizado Por alguien Que estuvo En nuestros zapatos Que se hizo hombre Y que estuvo con nosotros Para que no quede La menor duda De que la misericordia De Dios Está disponible Alabado sea El nombre de Dios Porque sabe Que sería Ilógico Que el juicio Fuese realizado Quizá por alguien Que no ha vivido Lo que nosotros Nos ha tocado vivir Y por eso Dios dice No yo dejo Que mi hijo Quien vivió Y quien anduvo Entre ellos Sea el juez Así que El juez Es Cristo Jesús Amén Ahora bien Pero siempre Hay un fiscal Acusador Y un abogado Recuerde que tenemos Una persona Que está siendo Culpada Y tiene que haber Un fiscal acusador Que va a hacer Todo lo que pueda Para que esa persona Termine presa Detenida Y tenemos un abogado Que va A hacer Todo lo posible Para que esa persona Sea liberada Y demostrar su inocencia ¿Quién es el fiscal acusador? En Apocalipsis 12 Dice la escritura Entonces Hay una gran voz del cielo Que decía Ahora ha venido La salvación El poder Y el reino De nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Porque ha sido lanzado Fuera el acusador De nuestros hermanos El que los acusaba Delante de nuestro Dios Día y noche El acusador Es el diablo La serpiente antigua Satanás De hecho Usted puede mirar Esto en Zacarías Cuando el diablo Está al lado Del sumo sacerdote Josué Y está el ángel De Jehová A un lado De Josué Y el diablo Está acusándolo Ese es su trabajo A él le encanta Estar acusando A la gente Él va a estar allí Buscando que usted Se pierda Por la eternidad Lamentablemente El diablo Satanás El embaucador El enemigo De Dios Ahora bien ¿Y quién es Nuestro abogado? En primera de Juan Capítulo 2 Verso 1 Hijitos míos Estas cosas Os escribo Para que no pequéis Y si alguno Hubiera pecado Abogado Para acletos Tenemos Para con el Padre A Jesucristo El justo Y usted dirá Hermano Oliver pero como es eso Cristo es el juez Y Cristo es el abogado Le voy a decir una cosa Otro secreto Aquel que acepte a Jesús Como abogado Lo va a tener como juez también Alabado sea el nombre de Dios O sea que hay una garantía Tremenda en su Gran sacrificio De que nosotros podamos salir Ilesos de ese juicio Pero te voy a decir otro secreto Hay de aquel Que no tenga como abogado a Jesús Porque va a ser juez Y el acusador va a ser el diablo Terrible Dios tenga misericordia de nosotros Amén Ahora bien Ahora bien En todo juicio Además de todo lo antes expresado Hay testigos Siempre tiene que haber testigos Que cuenten lo que vieron Que cuenten Yo lo vi Yo lo escuché Que reconozcan Y quienes son los testigos En el caso del juicio Que se está gestando En el cielo Antes de la venida de Cristo Tenemos Que el juicio comienza Por la casa de Dios Por los muertos Al final serán los vivos Hay un código procesal penal Que es su santa ley Estamos claros Que hay registros O libros El de la vida El de la memoria El de los pecados Tenemos que hay un juez Y Dios determinó Que es Cristo Amén Un fiscal acusador Que es el diablo Tenemos un abogado Defensor Que es nuestro Señor Jesucristo Pero también hay testigos Y la Biblia lo dice Daniel 7.10 Dice Un río de fuego Procedía y salía Delante de él Millares de millares Le servían Estos son los ángeles Que están a tu lado Que te acompañan A donde quiera que vas Tanto buenos Como malos Pero sobre todo Los buenos Y millones de millones Asistían delante de él Los ángeles El juez se sentó Y los libros Fueron abiertos Los ángeles Podrán Atestiguar En nuestro favor O en nuestra contra No lo olvide ¿Ok? No lo olvide Y yo hago una pregunta ¿Cómo vamos hasta aquí? Aquí yo he cerrado La parte legal Del juicio Pero quisiera terminar Aprovechando Los últimos minutos Que me quedan Los últimos minutos Que me quedan Demostrándoles Ya lo hice Ya lo hice En otro tema anterior Ya les expliqué A través del santuario El orden Como poco a poco El juicio fue avanzando Y el momento En el que se cumplió Estudiamos las 2300 tardes Y mañanas Estudiamos las 70 semanas Llegamos perfectamente Al 22 de octubre De 1844 Hemos confirmado Que sobre esa fecha Se realizó un juicio Y comenzó un juicio Aparte de eso Al estudiar Temas como las trompetas Y otros temas Hemos confirmado Que hubo eventos Como un gran terremoto En Lisboa El oscurecimiento Del sol De la luna Como sangre La caída de las estrellas Y notamos Que todos esos eventos Comenzaron a ocurrir Justo finalizando Con la caída de las estrellas En 1833 Indicando que luego De eso vendría un juicio O sea De múltiples formas Yo les he demostrado Y utilizando Muchos libros Y pasajes Que el juicio Ha iniciado Y que inició Sobre el año 1844 Vuelvo y repito 70 semanas 2300 tardes Y mañanas Hemos estudiado Las trompetas Hemos estudiado Todo Hemos analizado Eventos Hermano El que diga Óyeme Estás Estás Torciendo la escritura Bueno Será toda la biblia Pero ahora Les voy a dar Otra prueba más Les voy a dar Una prueba más Que nos informa En qué momento Se iniciaría Este juicio Ok Una prueba más Gracias por la paciencia Y por la sintonía Así que Prepárense Porque voy a dar Otra prueba más De en cuanto A los tiempos A los tiempos Cuando comenzó Este juicio Ya entendimos Que no puede ser Cuando Cristo venga Porque Cristo Aparece en las nubes Y le dice a los ángeles Vayan por mi Por mi pueblo Cristo no va No, no, no Vamos a poner aquí Tronos que vamos A hacer un juicio No, no, no Ya eso estará Definido Los ángeles Van a buscar A los escogidos Entonces por lógica Hermano evangélico Católico Hermanos de otras Denominaciones adventistas Cuando comenzó El juicio Les voy a dar Otra prueba Del inicio del juicio Para eso Yo me voy a ir A Daniel En el capítulo 7 En Daniel Capítulo 7 Daniel Tuvo una visión De cuatro bestias Dice Miraba yo en visión De noche Y aquí que los cuatro Vientos del cielo Combatían en el gran mar Esto significa Los vientos Combatiendo en el gran mar Significa que Habría una sucesión De imperios Que vendría como Resultado De grandes batallas Esos son los vientos Que combaten En el gran mar Ok Es la simbología Que también La usa Juan En el libro De Apocalipsis Verso 3 Y cuatro bestias Diferentes La una de la otra Subían del mar En Apocalipsis Las muchas aguas Representan Naciones Tribus Y lenguas Ok Usted lo puede identificar En Apocalipsis 17 Apocalipsis 19 Y en otros textos Ahora bien Cuatro bestias Yo voy a mencionarlas Y voy a mencionar brevemente Según la historia Cuando estas bestias Fueron levantándose En orden sucesivo En medio de batallas Cumpliendo todas las características De Daniel 7 Verso 5 Y aquí otra segunda bestia Denme un segundo Porque creo que salté Aquí está La primera La primera de las bestias Era como león Y tenía alas de águila Esto representa Babilonia De hecho Hasta los símbolos Se pueden encontrar Arqueológicamente Hoy día En cada uno de los imperios Babilonia Gobernó Del año 605 Antes de Cristo Hasta el año 539 Antes de Cristo Históricamente Comprobado Yo estaba mirando Hasta que sus aras Fueron arrancadas Y fue levantada Del suelo Y se puso Eniesta Sobre los pies A manera de hombre Y le fue dado Corazón de hombre Entonces tenemos A Babilonia Del 605 Al 539 Ahora miren esto En Daniel 7 Verso 5 Daniel sigue hablando De esa sucesión De reinos Que la historia Lo confirma Y aquí Otra segunda bestia Semejante a un oso La cual se alzaba De un costado Más que de otro Los medos persas Ok Que gobernaron Del 539 Hasta el 331 Antes de Cristo Y tenía en su boca Tres costillas Entre los dientes Y le fue dicho Así Levántate Devora mucha carne Es interesante Que los medos Y los persas Atacaron Babilonia Y fue a través De la guerra Que ellos se levantaron Algo que estaba Profetizado Pero nota el tiempo De gobierno 539 331 En el verso 6 Habla de una Tercera bestia Semejante a un leopardo Rápido Como el leopardo Ese fue Alejandro Magno 331 Antes de Cristo Hasta el año 168 Antes de Cristo Con cuatro Alas de ave En sus espaldas Tenía también Esta bestia Cuatro cabezas Y le fue dado Dominio Y la historia Relata como Alejandro Magno De una manera Intrépida Increíble Gobernó la tierra En poco tiempo Ok Noten la fecha 331 168 Confirmado Por la historia Viene Ahora Un cuarto reino Después de esto Miraba yo En las visiones De la noche Y aquí La cuarta bestia Roma El imperio romano Del año 168 Antes de Cristo Al año 476 Después de Cristo También Emergió De las aguas En medio De las luchas Espantosa Terrible Y en gran Manera fuerte La cual Tenía Unos dientes Grandes De hierro Deboraba Y desmenuzaba Y las obras Joyaba con sus pies Y era muy diferente De todas las bestias Que vi Antes De ella Y tenía Diez cuernos Ahí está Roma Dividida Ahora bien Mire como Concuerda todo Perfectamente Babilonia Medo Persia Grecia Y Roma Cristo nace Justamente Cuando el imperio romano Está gobernando El mundo De hecho Herodes Lo mandó a matar De bebé Pilato Un gobernante Romano Lo llevó A juicio O sea No cabe La menor Duda Que lo que La Biblia Profetiza En Daniel 7 Se cumplió Perfectamente Ok Pero yo quiero Que noten Ahora Esta parte Que es interesante Que es interesante Aquí Roma Se divide En diez cuernos Y la historia Cuenta que eso Ocurrió Sobre los años 400 Al Los años 530 y algo Se dividió En diez reinos Roma Dividida Que están los diez cuernos Ok Diez grandes tribus Que luego De estas tribus Tres cuernos Fueron arrancados Ahora bien En el verso 8 Dice Mientras yo contemplaba Los cuernos He aquí otro cuerno Pequeño Que salía entre ellos Y delante de él Fueron arrancados Tres cuernos De los primeros Y aquí que este cuerno Tenía ojos como de hombre Y una boca Que hablaba Grandes cosas 538 Al año 1798 Saben que es interesante Es interesante Que En el año 538 La iglesia Católica Apostólica Se vuelve Romana Después de un Tiempo De 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 Roma Con el Cristianismo Y adaptándose Y aceptando Algunas doctrinas Para nada Cristianas En el año 538 Formalmente La iglesia Controla el Estado Y eso es lo que Relata Daniel 7 8 Controla el Estado Uniéndose la Iglesia Con el Estado Creando Una persecución Como nunca Creyéndose Dios Cambiando Y habiendo Cambiado La ley E imponiendo Cosas terribles Y ahora escuche Lo que le voy a decir 538 1798 Daniel ha seguido Un orden Perfectamente Cronológico A donde Estamos parados 1798 Repentinamente Daniel está contando Lo que está viendo Y es como una Película Yo vi Subir Un león Y luego Vi subir Un oso Y luego Vi subir Un leopardo Con rapidez Controló Todo Y luego Vi subir Esta bestia Un dragón Terrible Y luego Vi Como Se dividió En 10 Y luego Vi Que de esos 10 3 Cayeron Y se levantó Un cuerno Pequeño Y Daniel Nos está llevando En un orden Sucesivo De reinos Pero de repente En medio De la película Que le está viendo Entre comillas Estoy usando un símbolo Para nosotros En medio De lo que está Viendo en su visión Que nos ha llevado A 1798 De repente Le cambia La escena Y mira el año 1798 Según el orden Cronológico De eventos Históricos Confirmados Daniel 7 9 y 10 Y de repente Le cambian La escena Y Daniel Dice Estuve mirando Hasta que Fueron Puesto tronos O sea Ya Daniel Dejó de ver Las bestias Un corte Inmediato Y se sentó Un anciano De días Cuyo vestido Era blanco Como la nieve Y el pelo De su cabeza Como nana Limpia Su rostro Llama de fuego Y las ruedas Del mismo fuego Ardiente Un río De fuego Procedía Y salía Delante de él Millares De millares Le servían Está viendo Lo que está pasando En el cielo Está iniciándose Un juicio En el cielo Y millones De millones Asistían Delante de él El juez Se sentó Y los libros Fueron abiertos O sea Dentro del contexto De Daniel 7 En orden Cronológico Daniel nos llevó Hasta el año 1798 Y nuevamente Hay una pausa Y Daniel Nos presenta El inicio De un juicio Mire Lo hemos visto Con las trompetas Lo hemos visto Con el santuario Ahora lo vemos En Daniel Capítulo 7 Se los he presentado De múltiples Formas Porque es que La Biblia Es su propio Intérprete Porque es que La historia Confirma Lo presentado Queridos hermanos Estamos en medio De un juicio Que ha comenzado Por los muertos Y que pronto Comenzará También A suceder Entre los vivos No se pierdan El tema Del sábado Porque va a ser De gran bendición Espiritual Para todos Y nos va a ser Un llamado Nos va a sonar Todos los efectos Para que nosotros Nos despertemos Y digamos Oye El tiempo Se acerca Estaba Justamente Lutero Soñando Sobre este episodio Del juicio Yo siempre cuento Esta historia Al final De este tema Y Lutero En medio De su sueño Ve que su nombre Está pasando Por el juicio Y ve que Hay un libro Que posee El veredicto Del juicio Y Lutero Se acerca Y Quiere ver El resultado Que Cual fue El veredicto En su caso Esto es un sueño Que tuvo Lutero Martín Lutero Padre Del movimiento Protestante Uno de los padres Pero cuando Lutero Se acerca Satanás Interpone Y pone su mano Sobre el veredicto Sobre el veredicto Y no lo deja ver No lo deja ver Y Lutero Y Lutero Dice Satanás Quita la mano De allí Y Satanás Dice Recuerde que Es un sueño Lutero Tú estás perdido No hay nada Que te salve Tú has perdido La batalla Pero tenía El veredicto Tapado así Con su mano Y Lutero Le dice Quita tu mano De allí Y Satanás Le dice Te acuerdas Te acuerdas Que tú pecaste ¿Verdad? No hay forma De salvarte Lutero Baja al infierno Y entonces En ese momento Siendo que Satanás No quitaba su mano Lutero le dijo En el nombre de Jesús Quita tu mano De allí Y Satanás Que estaba tapando El veredicto No le quedó otra Al escuchar El nombre poderoso De Cristo Y quitó su mano Y cuando quitó su mano Lutero se acercó Y pudo leer Como decía Perdonado Alabado sea El nombre Maravilloso De nuestro Dios Y quiero decirle algo Mi hermano No tenemos que temer Del juicio A menos que no Tengamos un abogado Que nos defienda Si usted ha aceptado A Cristo No tiene nada Que temer Porque Cristo Va a borrar Del libro De pecados Que está lleno De malas obras Cristo le va a decir Padre Yo te ruego Por mi obra Perfecta Que tu borres Todo eso Que Oliver Ha hecho malo Y que tu solamente Dejes en los registros Lo bueno Que el ha hecho Y el Padre Va a decir ¿Y por qué Tengo que hacer eso? Porque yo pagué Por Oliver Y por qué Tengo que hacer eso Porque Oliver Me aceptó Como su sustituto Alabado sea Dios De igual manera El cielo Le promete Hacer todo Lo que está En su mano Para salvarle Y llevarle con bien Y llevarle con bien Al cielo Querido Padre Te damos gracias Por tu palabra Gracias Señor Por las evidencias Perfectas De la obra de Cristo Por su entrada Al Santísimo Y gracias Y gracias porque Él abrió el camino Hacia el cielo Para nosotros Permítenos Que el momento Que toque Señor Que nuestro nombre Sea pasado por el juicio Cristo sea nuestro abogado Nos defienda Y que en el libro De la vida Nuestro nombre Permanezca Que nuestros pecados Sean borrados De tu libro Que el santuario Sea purificado Señor Y que cuando Vengas a buscarnos Nosotros podamos Echarnos a los pies De Cristo Y agradecerle Por una obra Tan maravillosa Bendice a toda La audiencia Acompáñanos En el resto De este día Danos tu bendición Sanidad Y tu cuidado En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Y amén Mis hermanos Ha sido un honor Dios me los bendiga Gracias por haber Estado con nosotros Compartan el tema De hoy Yo espero Que haya sido De gran ayuda Espiritual Y nuevamente Damos gracias A todos Por acompañarnos No olvide El sábado El sábado Lo que viene Es candela Nadie se lo pierda Corra la voz A los que vean La promo Porque vamos a estudiar El juicio De los vivos Y el santuario Un tema Candela Y profundo Para todos Los que creemos En Cristo Como nuestro abogado Intercesor Y en el lugar Santísimo Como el lugar Donde Cristo Está ahora Actuando En nuestro favor Que Dios Les bendiga Hermanos Dondequiera Que se encuentren Les apreciamos Mucho Recuerden Que este tema Está disponible En patreon.com Slash Corona Estudio Y como siempre Lo decimos Que Dios Bendiga A Venezuela A Venezuela Y al mundo Se les aprecia Mucho Cuídense Hoy yo te canto Y te alabo Dándote gracias a ti Por tus bondades Y tus misericordias Soy perdonado Señor Gracias Jesús Por tus bondades Por amarme a mí No sé cómo expresar Tu amor incomparable Dando vida a mi ser Dejaste tu trono y toda tu gloria Para que yo pudiera vivir Como humano Viniste a la tierra Sin importar Morir Gracias Jesús Por tus bondades Por amarme a mí No sé cómo expresar Tu amor incomparable Dando vida a mi ser Solo te doy Solo te doy las gracias Porque llenaste mi vida Señor Solo te doy las gracias Porque tú lo hiciste por amor Gracias Jesús Gracias Jesús Por tus bondades Por amarme a mí No sé cómo expresar Tu amor incomparable Dando vida a mi ser Gracias Jesús Por tus bondades Por amarme a mí No sé cómo expresar No sé cómo expresar Amor incomparable Dando vida a mi ser Dando vida a mi ser Vivimos en un mundo Donde todo gira Alrededor del entretenimiento Los deportes atraen A millones y millones Cada día Estamos suscritos a canales Donde las películas de acción De terror O de suspenso Consumen nuestro tiempo Y la música No queda fuera De todos estos Deleites incontrolables Pero Estamos invirtiendo Nuestra fuerza Nuestra influencia Y nuestro tiempo En las cosas Que verdaderamente Nos prepararán Para el cielo Llegó la hora De unirte Al ejército Corona Studio Conviértete en un socio De Corona Studio Y recibe acceso Exclusivo A todos nuestros materiales Presentaciones A todo color Imágenes Animaciones 3D Documentales Y seminarios Que te ayudarán A convertirte En un instrumento Poderoso En las manos De Dios Llegó la hora De unirte Al ejército De Corona Studio Team Entra y a este socio Hoy mismo Visitando www.patreon.com Barra diagonal Corona Studio Corona Studio Team La misión Nos une near te ta ta ta